Gran peregrinación de la diócesis de Ciudad del Este Por la paz en memoria de las víctimas de Curugatú Los fieles acompañarán a Monseñor Rogelio En una peregrinación que partirá desde el Panteón de los Herres Rumbo a la Catedral Metropolitana Para finalmente rezar por las víctimas de la tragedia Las familias del Paraguay Y por la pronta recuperación de la paz y la justicia En el seno de la sociedad paraguaya Sábado 23 de junio, 15 horas Unite a esta gran caminata por la paz